Me gustaría que escucharan esto. Se trata de una ópera. Una ópera muy alegre como podemos escuchar. Se titula La paciencia de Sócrates con sus dos esposas. Y obviamente si ya Sócrates no podía con una, que era Jantipa, imagínense con dos. Esta ópera tiene una historia muy interesante detrás. Y se trata de una epidemia. Una epidemia que obligó a los autores a escribirla. Y se trata de Sócrates, de Jantipa su esposa y una esposa ficticia llamada Amita. Y por ahí salen todos los demás filósofos que rodeaban a Sócrates. Bien, si recordamos, Sócrates irrumpe a la historia súbitamente, de pronto. Posteriormente a la caída de la fabulosa, la esplendorosa Atenas de Pericles. Pericles sucumbió a la peste de Atenas. Que hasta el momento actual no sabemos exactamente cuál fue el origen que la produjo, ni cuál fue su naturaleza. Los arqueólogos y los médicos y los biólogos e historiadores que se han puesto a estudiarla, no se ponen de acuerdo si fue la fiebre tifoidea, la viruela, o quién sabe qué sería. Pero se llevó entre ellos a Pericles, este gran reformador y embellecedor de la Atenas. Conocemos a la Atenas clásica precisamente gracias a él. Y serían los años posteriores este gobierno de los llamados 30 tiranos el que va a someter a Sócrates a esa extraordinaria, como cruel, ese cruel martirio filosófico que todos conocemos de beber la cicuta. Es el periodo en el cual Atenas, por supuesto, está completamente decadente y completamente entregada al gobierno de los espartanos, que son los que vencieron. Bueno, a ver, vamos a escuchar un poquito más de esta ópera y les voy a bajar un poco el sonido. Esta ópera fue escrita por Antonio Draghi y Nicolo Minato, que en el año 1680 recibieron el encargo de escribirla desde toda la corte de Austria. Pero resulta que, fíjense qué interesante es esto, mientras que en Austria ocurría una epidemia, la gran peste de Viena, como nosotros conocemos, sabemos que esta ciudad se encuentra situada en el cruce entre Oriente y Occidente. Era muy común que se desarrollaran pestes allí en Viena, muchísimas otras. De hecho, esta peste del año 1680 fue uno de los brotes más visibles, se puede decir, y más extendidos de una serie de epidemias que se habían venido dando en Viena. Pero, así como ocurrió en el cuento de la Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, con el Príncipe Próspero que se encierra en su castillo para aislarse de toda esta epidemia, de toda esta peste que está asolando a su reino, mientras todos los ciudadanos, no, recordemos que se trata de un reino, recordemos, todos los habitantes del reino, los súbditos están cayendo como moscas fuera de los muros de la ciudad, de este castillo. Ellos están encerrados para tratarse de aislar y sobrevivir a la peste. El cuento de Edgar Allan Poe se basa en la gran peste de París del año 1832, tiene reminiscencias históricas, y ya se habían dado una serie de escapadas de la realidad, tal como lo plasma Edgar Allan Poe, aunque, por supuesto, en el cuento tiene tintes sobrenaturales, cuando la muerte irrumpe, la muerte de plano penetra, está disfrazada en el medio de todo este baile de disfraces, y que de pronto todos empiezan a caer también dentro de esos muros. En París, para escapar de la realidad y de la muerte, se habían dado una serie de bailes de disfraces así. Entonces, fíjense qué interesante, esta ópera tan alegre es otra de esas escapadas de la realidad. Toda la corte de Viena, toda la corte de los austríacos, se había trasladado a la ciudad de Praga, y no es en Viena en donde estos dos libretistas y estos dos músicos crean esta ópera bufa, sino que en Praga, a muchísimos cientos de kilómetros. Entonces tenemos que, por supuesto, todas las epidemias, mientras algunos se encierran, otros viven, pero de manera al borde, al límite siempre. Es una manera muy humana de tratar de escapar de la realidad que envuelve a todos los demás. Por supuesto, la alegría, el entregarse a la orgía. Hay una película que se llama El fin del mundo, precisamente, de los años 30, una película francesa que nos muestra esto. Mientras un cometa trata de estar avanzando, acercándose a la Tierra, y hay una serie de catástrofes naturales debido a la cercanía gravitatoria del cometa, la gente se entrega a la orgía. Bueno, estamos dándonos cuenta de cómo, mientras muchos se solidarizan, muchos otros se entregan precisamente al me vale un comino lo que pueda ocurrirme, porque quizá no sea cierto lo de la pandemia, y otros, de manera más paranoica, a cal y canto, cierran las puertas de su casa. Bueno, bibliografía. Quiero, quiero, es todo esto, esto que estuve narrando en este video. Quiero recordarles una lectura que podrían hacerse en tiempos de cuarentena. La guerra del Peloponeso de Tucídides, donde precisamente narra la caída de Atenas posterior a la guerra que tuvo con Esparta, la cual también fue posterior a la guerra que tuvieron cuando se unieron y fueron aliados a la de los persas. Digamos que los griegos tuvieron una especie de guerra fría, en la cual, de plano, no fue fría, porque se enfrentaron totalmente y destruyeron a la totalidad, destruyeron a toda la ELA, a toda Grecia, ¿sí? Aliados de Esparta, aliados de Atenas, destruyeron todos ellos por completo a Grecia. Entonces, este gran historiador posterior a Heródoto, Tucídides, que sienta las bases para narrar las historias, son cuatro tomos, es la editorial Gredos, ese es el primero apenas, vean el grosor que tiene, pero narra de una manera sumamente amena lo que sucedió en la guerra del Peloponeso. Cuando Esparta se enfrenta a Atenas. El otro que les quiero recomendar, donde viene el cuento de La Máscara de la Muerte Roja, es este, Edgar Allan Poe, Cuentos Completos, ¿sí? Es de Penguin Clásicos, son solamente los cuentos, ¿sí? Es un libro de, déjenme ver, aproximadamente, bueno, 1260 páginas, no incluye los ensayos, no incluye los poemas, pero sí toda la narrativa de Edgar Allan Poe. En fin, quiero entonces dejarles con esa reflexión acerca de que la cuarentena también produce arte para bien o para mal, o mejor dicho, en el contexto, siempre el ser humano trata de encontrar la salida para crear. Bueno, en fin, nos vemos en la próxima, mucha fuerza para todos.